A veces ocurren cosas, cosas que nos perjudican y mucho. Sus causas son naturales, pero esto no quita que generen daño. Familias lastimadas, desorientadas y con miedo, pérdidas enormes de dinero, angustia, dolor, llanto. Algunas heridas no sanan nunca, y otras no se quedan como heridas. Es una tragedia, pero ¿saben qué? En los momentos de decadencia, en los momentos de desgracia, en los momentos en donde nada sale bien, donde parece que no hay salvación, allí es donde ocurren los milagros. Porque esos son los momentos en donde la humanidad se une, se solidariza, se hace más fuerte. Las personas muestran quiénes son realmente, lo mejor de sí mismos. Nos ayudamos unos a otros, nos acompañamos, y juntos nos ponemos de pie. Nos levantamos hombro con hombro, tomados de las manos, como humanos. Lo sucedido no se puede cambiar, no hay vuelta atrás. Lloraremos, nos lamentaremos, nos enojaremos, pero las cosas seguirán igual. Eso sí, podemos seguir adelante, sin olvidar. Nuevamente, nos pondremos de pie. Levantaremos la frente lo más alto posible, y estaremos mejor que antes. Porque eso es lo que hacemos mejor. Avanzar, recomponernos y triunfar. La frente lo más alto posible, y estaremos mejor que antes. Lloraremos la frente lo más alto posible. Dリ Community, Tienes aquí con Panamá. Yate y sí.